Vamos a hacer un pequeño boceto con tiza. Entonces cogemos una tiza y marcamos lo que pensamos que son zonas de luz. Podemos dibujar un poco por encima si queremos o directamente ya empezar con la tiza. Entonces, imagino que hay una zona de luz por aquí. Entonces ya marco. Si quiero le doy con el dedo para difundir un poco los tonos y si quiero puedo dibujar un poco, pues o con carboncillo o con lo que quiera, o con grafito. Entonces marco, por ejemplo, la posición de lo que va a ser una frente, una ceja, a lo mejor la posición aquí del párpado. Marco por debajo también la posición del otro párpado y a partir de aquí ya empiezo a insinuar la nariz. Tampoco hace falta que haga el dibujo en detalle, basta con ir marcando algunos elementos básicos y ahora a partir de cierto punto marco el oscuro para la nariz. Lo mismo aquí a lo mejor que proyecta una sombra y el labio. Bueno, puedo, si quiero variar algún detalle, si la nariz me queda un poco grande o... Bueno, voy a poner la frente un poco más hacia adelante y aquí ya tendría el pelo. Vamos a poner la boca por aquí más hacia abajo y aquí, esto. Un poco ahí el labio. La posición de la barbilla. Marcamos un poco también por aquí el oscuro de esta zona y podemos oscurecer todo por aquí. Por aquí, todo por aquí. La barbilla, este lado. Vamos a coger un difuminio para fundir tonos. Entonces, en principio estamos trabajando un poco con carboncillo, pero ahora la luz la podemos sacar, por ejemplo, con tiza. Pues, por ejemplo, poner un oscuro aquí para la aleta o aquí para la nariz o para la boca, quiero decir. Bueno, así se nos va el dibujo, podemos coger un lápiz compuesto y remarcar ahí detalles. Por ejemplo, para lo oscuro de los labios, lo mismo por aquí. Vamos a bajar, por ejemplo, la posición de la frente, echarle un poco más hacia atrás y poner entonces pelo aquí. Y subir aquí el hueco para la aleta o aquí para la aleta o aquí para la aleta o aquí para la aleta. Pero bueno, vamos a dejarlo solo insinuado. Entonces, cogemos la tiza y ponemos zona de luz, por ejemplo, por aquí. Un poco por aquí, por el párpado y por aquí. Y la nariz en la zona anterior y escotadura en la su frontal. Y aquí está. Por aquí todo zona de luz. Y aquí también. Por ejemplo, aquí. Y aquí. a la zona donde da directamente la luz. Aquí podría haber también luz. Vamos a ver más luz incidiendo. En algunas zonas. Bueno, pues esto es lo que se llama una grisalla porque realmente hay zona de luz. Luego la zona general de la piel, pudimos prescindir del oscuro del carboncillo, casi no se nota. Y lo que nos interesó fue resaltar zonas de luz. Entonces, por ejemplo, también en el labio podemos dar. Vamos a dar también más aquí en el párpado y a lo mejor en el ojo. Mismo aquí para el cuello, etc. Para la oreja. Pero bueno, ya no quiero tratar más allá de la frente, que podría bajar la luz hasta aquí. Voy a traer también la luz más por aquí. Un poco por aquí. Entonces, bueno, simplemente se trata de incrementar los blancos allí donde queremos dar más luz. Por ejemplo, en el párpado. Mismo aquí, a lo mejor. Esto se puede hacer también en vez de una tiza con pastel que coge mejor porque tiene más grasa. Esto es más arenilla. Vamos también dar más por aquí, por la parte frontal. La parte también anterior del labio. Si queda mucha luz, pues quitamos y ya está. Y lo mismo en lo oscuro cuando necesitamos dar, pues por ejemplo, por aquí, por debajo del labio. O por ejemplo aquí, debajo de la nariz. Si el tono medio no nos convence, queremos dar más, pues podemos dar, por ejemplo, aquí, las pestañas inferiores. Por ejemplo, aquí, el párpado. O el entrante aquí para la nariz. O aquí, o incluso aquí en el labio. O aquí debajo, etc. O sea, tendrían los claros. Pueden ser perfectamente conjugados también. Y aquí ya es donde estará la oreja. Con los tonos medios y con otros. Pues por ejemplo, empezar a poner aquí más oscuro. Pero ya digo, no vamos a meternos en eso porque dijimos que íbamos a terminar aquí la cara. Bueno, pues esto es un ejercicio de grisalla. Bueno, también podemos incrementar un poco aquí las cejas. Y vamos a ver también más el pelo por aquí. Bueno, lo dejamos aquí. Bueno, lo dejamos aquí. ¿Vamos a meter aquí? Bueno, vamos a poner aquí. Vamos a meter aquí. Gracias.